La Municipalidad de Patagones informa Comienza la recarga del boleto estudiantil municipal La Municipalidad de Patagones informa que comienza la tercera recarga de tarjetas del boleto estudiantil municipal correspondiente a los meses de septiembre y octubre para todos los alumnos que cumplimentaron el proceso de inscripción 2023 y resultaron beneficiados por el programa La recarga se realizará desde el próximo lunes 4 al viernes 8 de septiembre inclusive Los beneficiarios deberán presentarse en mesa de entrada de la Municipalidad Calle Comodoro Rivadavia número 193 en el horario de 10 a 16 horas con el DNI original en mano Estruéder productiva jornada de concientización y prevención en relación a las violencias y abusos en niños, niñas y adolescentes El área de coordinación de programas públicos junto a la Comisaría de la Mujer de Patagones la Secretaría de Seguridad y el equipo técnico de la Comisaría de la Familia de Viedma continúa trabajando para generar conciencia y prevenir el delito del grooming en el distrito En esta ocasión, en conjunto con la Delegación Municipal se concretó este martes una productiva y convocante jornada en el Colegio La Divina Providencia de la localidad de Estruéder para alumnos de primaria, secundaria y para padres de la comunidad educativa Gripe Aviar Salud pide extremar medidas de bioseguridad ante la confirmación de casos positivos del virus de influencia aviar en animales en el distrito la Secretaría de Salud de Patagonés recomienda a la población extremar las medidas de bioseguridad y prevención en caso de encontrar algún animal o ave lobos marinos, gaviotas, pingüinos, entre otros enfermos o muertos evitar el contacto y dar aviso a las autoridades sanitarias de Senasa al teléfono 11 57 00 5704 asimismo evitar ingresar a la playa en caso de encontrar un animal muerto o enfermo no llevar animales a la playa y realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol Gestión José Luis Sara Intendente